30 segundos, esperemos que nuestros palpitos no sean ciertos Ya, tío, lo del pin a mí me toca los cojones, tío Espero que no tenga mucho que ver 200-200 de pin Hay dos de los nuestros que están en el equipo enemigo Ah, vale, vale Ya vale que eres pario Ya estoy ¡Suerte! Chicos, suerte Vamos para allá O sea, me da la impresión de que vamos lentísimo, tío Por ahora estamos capturando Venga, vamos Enzo acaba de disparar Sí Yo voy a meterme a tope en artillería con el bazooka Dos pepos y me meto a los bestias Venga, venga, que estamos capturando el punto central, tío ¡Buah, pero de bien, eh! Estamos bien, estamos bien Bien, bien, bien Oh, qué bien posicionado Vale, capturamos, capturamos 3, 2, 1 Nuestro Bien Y ahora lo perdemos Me cago en Dios Bajo Vale, billar Yo voy directo a la arti a joderlos, eh Si me cruzo algún tanque por el camino Intento follármelo Ve marcándome la artillería Me voy a la orilla Se están construyendo ahora mismo Dos artillerías No me jodas No nos va a durar el punto a nadie Vale, estoy llegando Vale, vale, yo A ver si me voy a ayudar Perde mal el punto Perde yo Vale, dos muertos Me voy a meter en la barcaza esta Tiene aquí 50 suministros Se los voy a quitar Vale, me han pillado desde la casa No, no están en la casa Están más al norte Me paso contigo Ah, no, me he hecho tres Me he cargado los tres Yo voy a empezar a buscar sitios en la playa Hasta que me toquen los cojones No los veo en la casa Por lo menos en las ventanas Yo me estoy posicionando Tienen mucho Tienen mucho embrollo metido en En la artillería Si puedes dar Yo no te voy a jodir Vale Hay gente ya buscándonos Uno muerto El central es el que no veo Ok A ver si consigo llegar a mi zona Venga Venga Aparece, hijo puta What? Plan, loco Camión, camión Llevan un camión de tropas Para tapar Se me escapa Se me escapa, tío Se me ha escapado Por el puto hitbox de los cojones Otro muerto por mitad de la arena Van a tapar muchísimo Van a estar teniendo camiones Hasta que se arten Arty de en medio Medio fuera Es la izquierda La que no veo Villar Por la izquierda yo, eh Tranqui Muerta la izquierda Yo tengo contra la izquierda Me han tapado derecha ahora Tengo uno detrás de la rueda de ese Por atrás Por atrás Yo me voy a mover un poco Villar hacia los bunkers del fondo No me gusta tener a estos tan pegados, tío Hijos de puta Vale Estoy con Arty Está cayendo el... Buah, tío El puto lag Le mete un mochazo Y le salta dos segundos después Es la Arty de la izquierda La que no puedo ver, eh Otro muerto derecha Me da que voy a tirar Eh, veo cañones ahí, eh Cañones AT Tres artillerías Pues, Sacho Intenta hacer tú Porque yo lo tengo jodísimo Está, eh Intenta hincharte Vale El streamer sniping Los está reventando El AT Perdón Coño, streamer sniping, digo Vale, sí Voy a tener que moverme Mucho a la orilla En esta partida Eh, como el otro día, tío Como el otro día Sí Vamos a tope Y ya está Tengo un Gary Tengo un Gary Me la voy a jugar a hacer Ingeniero ¿Vale, Villar? Ok Vamos vosotros Eh, yo voy a hacer una cosa Intentar ponerle una satchel En artillería Para quitarles todo Y me vuelvo Venga, buena, buena Coño Emsua, lo estás clavando, eh Los estás clavando Ay, las estrellitas de luz Cambión de tropas Cambión de tropas Avisa, camión de tropas Vá hacia Emsua Va por el Gary ese, eh Lo intento una vez Si no funciona Me vuelvo a sniper Venga, por favor Que lleve Pum Dios Veo un camión de suministro Y espero que no me disparen Necesito que hagas un poco de ruido, Villar Me la juego, Villar Ojalá salga bien, tío Me cago en Dios Que había Ha salido uno en el HQ Vale Vale, se han cargado a uno aquí en la Arti Que era el que me venía de putísima madre Por favor, que Emsua no me mate Que estoy poniendo la satchel Villar, que estoy poniendo la satchel Villar, villar la satchel Villar la satchel Satchel puesta, satchel puesta Aguanta, aguanta, que no la quiten Suicidate con la satchel Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo Me quedo aquí, me quedo aquí Vamos, me han matado Me cago en Dios Pero creo que no saben ni que le han puesto, tío Creo que ni lo saben Por favor, que funcione Si funciona, nos quitamos de la hostia de cosas de ahí, eh Son 25 metros y está todo pegado ¡Oh, Dios! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh! Que se jodan Que se jodan Que se jodan Hostias Revientalos, tú Dios, tío Me cago en Dios Se la han comido entera Van a empezar a intentar recomponer, eh ¡Hostias, mira el villar! Ya está en la orilla, el hijo de puta Bueno, bueno Pero ahora sí es otro para el M32 Eso te iba a decir ¡Hostia! O sea que no hay mucho, ¿no? No hay nada, casi Vale, estoy ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya limpieza! ¡Vaya limpieza! Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto ¡Cojones, tío! ¡Dios! Villar Le acabamos de romper la puta partida a este hijo de puta, eh ¡Dios! ¡Que se jodan! ¡Qué buena! Desde atrás, eh No lo veo, no lo veo Es que por ahora estoy bien posicionado La arti derecha es la única que está tapada, eh ¡Tumbado de la arti de derecha! ¡Hostia! Es que le hemos quitado todo, tío Le hemos quitado todo ¡Hola! No, no, que no salen, no salen No salen Avisa, avisa de que le hemos quitado absolutamente todo, eh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué grande, tío! Vale, sale uno por aquí ¡Oh! ¡Qué pena! Salen, salen ya apuntando Serán Dos muertos No, no se ha muerto Ahora, ahora de donde tú quieras Sí, sí, no Ahora mismo estoy aquí a pajera abierta Hasta que me muevo uno por la espalda ¡Qué buena, loco! ¡Ay, mierda! Los he perdido, tío ¿Dónde coño están? Van a empezar a colocar camiones ¡Oh! Me han matado en la trinchera Va, chaval Estoy súper excited Me cago en Dios Ya ves, tío Pero es que pensé que le había quitado un poco Es que le hemos quitado todo, tío Satchel, todo O sea Nodos O sea, es que no tienen nodos ahora mismo Tienen que estar cagándose la hostia Voy a ir con la Con la FG A orilla No, no, que va fatal Que yo tengo que meterle dos tiros con la car Que no tiene sentido ¿Ha revisado las trincheras? No Sí, sí, sí Sí, sí Tal cual Tienta ya Vale, pues Para nosotros Genial No veo nada, ¿eh? No veo a Arti Sí, sí No, no, no Te lo digo Que el fin Y eso Que no hemos bajado el daño de las cosas La polla que no A 170 metros Y no lo mato con un tiro de cara Claro, claro Tío, la FG ni la Me cago en Dios Me están disparando desde la trinchera Sí, me está disparando Me está disparando toda la playa Está en la playa En la Estoy buscando Pero no veo nada, ¿eh? Vale, sí Veo una ahí Están construyendo, Villar Pues Muerto uno Yo estoy muerto Un constructor fuera Se refugian en las barcas Que siga la T-Sniping, ¿eh? El AT-Sniper Nos va a dar la vida Para que no construyan Sí, está Está en Musa Ahí O sea, en Musa No sé Donde está el hijo de puta De la trinchera, cabrón Vale, vuelven a disparar No veo Mucho tanque, ¿no? No, no Yo no he visto tanque Ni nada No veo el ARTI Con la FG ¡Ah! Qué cholazo le da Pero sí, le das el gesto Se ve la animación Y a los dos segundos Aparece Ah, me han pillado Voy para el norte Voy para el norte Necesito cambiar un poco de visión Bueno, no estoy matando ¿Están disparando desde la trinchera? Estamos capturando el siguiente punto Han lanzado un cohete, loco Vale, siempre Estoy en mi mejor posición, ¿eh? A ver Uno muerto Ah, buen dios La animación, cabrón Haz la animación Anda, haz la animación ¡No lo mato, tío! Puto lad de mierda Dios, mirad la cantidad de personas Que... Oh, el lado Creo que nos van a poder quitar el OPI, ¿eh? Vale, muerto de la izquierda ¿What? Si le metí un cascazo, tío Ahora Está intentando volver a construir Dice el Bartito Vamos a rusear Que me tengo que ir Vale, billar No veo la de la derecha Vale, muerto Sí, muerto Constructor sigue Vuelve Arti de la izquierda El constructor No sé qué está haciendo No lo veo La Arti de la derecha Me la tienes que quitar Vale Muerto Muerto izquierda Veo derecha Mierda No lo he matado Se cargó Pues sí le agarra ahí, ¿eh? ¡Eh! ¿Me está disparando un tanque? Está funcionando solo con una Arti No puedo darle a la de la izquierda O sea, a la derecha ¿Te has cargado el del medio? Creo que sí Sí, 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 sí Ha caído Estoy intentando localizar al de la derecha, tío ¿O te lo has cargado? Creo que lo ha matado también Pero... Sí, sí, sí Tiene pinta Sí Está al sur Vamos Dos psicópatas, ¿eh? Sí, sí Pues ala Que se queden ahí Yo aquí arriba estoy barriendo Estoy yendo para el sur Para que se piensen que eres tú Vale Estoy yendo para el sur A ver si a ti te dejan en paz O sea, yo ahora mismo estoy tranquilo Sigue teniendo Dos juegos de nado Muerto Artillería de la derecha Que iba para allá Y lo he pillado de camino Han abandonado la artillería Izquierda y centro, ¿eh? La han abandonado totalmente No van ¡Guau, chaval! ¡Chú! Qué feliz que estoy Me cago en Dios Qué buena ha sido esa Va un tío por el agua Literalmente ¿Muestro? Se puede decir que casi Dos muertos agua Que va Es que no pueden construir Es que no los estamos dejando Es que no han vuelto a poner nada Es una mala idea Tapar Tomo ya Es una mala idea Tapar La artillería con nodos, ¿eh? Muy mala idea La cosa como son Es cierto que al principio No veíamos un cagado Nada, nada Aquí no salen, ¿eh? No los veo salir Vale, sí Ahora otro Ahora nuestro arte sniping Vamos ¡Dios! El arte sniping Ah, no, no, no Vale, pensé que se había follado Va uno para la derecha Va uno para la derecha Está Vale, sí Va hacia ti Muerto Tienen que estar cabrados Como monos, ¿eh? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sonado? Sí Va, nuestros tanques Están entrando como Dios Ah, vale Que hay aquí un Sherman Y le está dando cenis Por el culo Nada, nada A lo nuestro Tío, sin ver nada Ya, ya, tío Avisa Porque lo mismo Nos podemos ir a tocar Los cojones por detrás Vamos a esperar aquí un ratillo Y si no tiramos para el norte Voy a echar un ojo para allá A ver lo que veo Pero, vale No, estos son de los nuestros ¿Qué coño? Madre mía Menudo Han avanzado que no veas, tío Es que claro Sin nodos y sin nais Sin probabilidad de poder Otro muerto Que iba por Zenil Creo que Se está retirando Aquí marca Luna, Stuart Se está retirando Se está retirando a la playa ¿Ves a alguien en artillería? Nada Yo estoy llegando ya a la pata Pero no, no, no La han abandonado La han abandonado Es que los has destrozado, loco La han abandonado Es que no ha salido ni del HQ Literal, o sea Has ido Has hecho eso Y los has partido Es que los has partido Literalmente Escucha Diles que si podemos irnos A apoyar el ataque Porque Artillería Está muerta Madre mía Los está machacando Vale, el Stuart avanza hacia arriba Avisa El Stuart Oh, me está apuntando ¿Dónde estábamos antes? Sí, pero Esos son los que están Defiendo de artillería Que Tengo uno aquí, Villar No sé si lo he matado Ese es el que me mata a mí Es que no están yendo Tío Es que Estamos aquí perdiendo el tiempo Vale, vale Hay un tío He visto un tío He visto un... Hostia, hostia En el camión ¿De dónde coño Me está disparando El hijo de puta? No He visto un tío Un segundo Pero no sé dónde coño Está ahora ¿Escucho camión de tropas? O... No sé lo que estoy escuchando Nos vienen Eh, han salido artillería otra vez Eh Ya, ya, ya Me acaban de matar No, no Que el pin va como el culo Si menos más que hemos puesto las H No, no Pero si mira el último punto Madre mía Se los están comiendo Diles que les van por el sur Que van por donde van UBOR Que los he visto ¿Dónde está? Ah, vale Que no lo veo Eh, sale más, eh Está la artillería Sí Ojo puta Sí, sí Lo han matado, cabrón Me la has quitado, cabrón Sí O sea, es que has quitado La artillería O sea, la artillería Los nodos Todo, tío Todo Con una puta Satchel, eh Es que escucha Hola Y encima Le quedo Escucha Que te iba a decir El... El... Ah, mira Hay más Hay más Hay más Sí Sí Sí, ya está O sea, es la partida Donde menos he matado Y más he hecho Jajajaja Ah, cómedme el pijo O sea, han ganado la... Espérate que otros... Están pegándose entre ellos Cartuchazos, tú Hostia Venga Vamos para...